Viernes de la semana 17 del tiempo ordinario del evangelio de Mateo 13 54 58 Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Jesús había crecido en Nazaret. Todos le conocen. Los mayores le habían visto crecer. Los jóvenes habían jugado con él. Se presenta a su pueblo. Y en la sinagoga se pone a enseñar. La primera reacción es de sorpresa. Sorpresa y agradable admiración. Qué bien habla. Lo explica sin rodeos. Esto sí que se entiende. Pero por poco tiempo. Enseguida viene el análisis, el de dónde le viene todo este saber, el que se ha creído que nos va a enseñar a nosotros algo. La actitud de sus paisanos refleja claramente la de aquellos que quieren entender a Jesús, partiendo únicamente de lo que puede saberse sobre él. Que si se ha creado entre ellos, hijo del carpintero, conocemos a su familia, tampoco es que haya hecho una carrera brillante, nunca ha destacado en nada. O sea, querer medir el poder de Dios con los parámetros humanos. Y eso es imposible. Y como no se puede entender, entonces viene el ataque, la difamación. Todo para justificar que no quiero escuchar la verdad. De la actitud de sus paisanos hacia Jesús deberíamos aprender. Porque imitamos algunas posturas. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos toca adentro y pide de nosotros un cambio. Entonces venimos a analizar nuestra situación psicológica, el estado emocional, el momento de la escucha. Todo con tal de no hacer caso a lo que nos dice la palabra. Y esto lo hacemos con bastante frecuencia. Jesús no hizo muchos milagros por su falta de fe. Ojo, no frenemos al Señor su gracia por nuestra falta de fe, por nuestro deseo de analizar y medirlo todo. Tal vez, en el fondo, sí es falta de fe. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video